Te conozco Se acerca la fecha Ricardo Arjona en Barranquilla Este 18 de septiembre Llega a Barranquilla el poeta Ricardo Arjona Con su tour blanco y negro Dime que no Centro de eventos Puerta de Oro Desde las 6 de la tarde Mujer Ricardo Arjona con todos sus éxitos Informe estaquillalive.com 326361319 Un espectáculo que no te puedes perder